Sí, la verdad que muy contento porque se lo digo a ellos que lo más importante en el fútbol es generar ocasiones porque es lo que te lleva al gol, al final el gol te da la victoria y hoy hemos generado bastantes ocasiones ante un muy buen rival, entonces la verdad que satisfecho por eso. Bueno, es bueno para generarnos confianza, lo que no nos puede generar es un falso efecto placebo porque no sirve de nada, lo que importa es lo que importa, todos lo sabemos, entonces la verdad que es anecdótico, es cierto que se ven cosas que estamos trabajando, las sensaciones son positivas, pero más lejos de la realidad es que es un partido pretemporada y no vale para absolutamente nada que conlleve puntos. Bueno, es importante que un jugador como Víctor, llámese de otra manera, Brandon, el que sea, los jugadores de ataque en pretemporada hagan goles, para ellos sí que es importante porque esa confianza les va a generar que estén más cerca de marcar el gol, que no, que caben la pretemporada sin marcar el gol, entonces bueno, él sabe perfectamente lo que le pido, sabe lo que quiero de él y él tiene que hacer las cosas como las está haciendo. Sí, a ver, lo importante es mantener la puerta a cero, ¿no? Creo que hemos sido valientes, hemos jugado bastante tiempo en campo rival, es con lo que me quedo, que aparte nos han generado ocasiones pero tampoco han sido muchas y la verdad que contento por eso, mantener la portería a cero es importante, seguir incidiendo en el trabajo de la línea defensiva de todo el equipo, seguir incidiendo en ese hambre que tenemos de querer recuperar el balón cuanto antes y bueno, en ese camino estamos, hoy otra portería a cero, pero volviendo a lo mismo no vale para nada. Bueno, que las sensaciones sigan siendo positivas, ¿no? Son dos partidos que sí que nos van a hacer ver el nivel real de lo que estamos a estas alturas de pretemporada porque son dos rivales, como bien dices, de nuestro grupo, de nuestra categoría, con lo que nos vamos a enfrentar este año, dos equipos que están bien además, entonces vamos a ir a por el primero el miércoles, intentar hacer más cosas bien que hemos hecho hoy y así llegar al último partido el sábado en IBI.